El próximo lunes 11 de septiembre se realizará la elección para rector de la UAP, que dirigirá los destinos de la máxima casa de estudios por los próximos cuatro años. Los candidatos inscritos en el proceso son el actual rector de la UAP, Alfonso Esparza, que compite para dirigir la UAP por un segundo periodo de cuatro años. Participan también y por primera vez Paulino Arellanes, Ricardo Paredes y Eudóxio Morales. Son cuatro entonces los miembros de la comunidad universitaria que están en campaña desde el pasado 31 de agosto y que concluirán sus actividades proselitistas el próximo viernes, sí, de esta semana. Alfonso Esparza fue electo rector para el periodo 2013-2017 y en aquella ocasión el padrón total de posibles votantes fue de 83.557 universitarios. Se presentaron entonces a votar el 74.5% de las personas con derecho al voto y Esparza ganó solamente con el 91% de los sufragios. Ahora el rector se presenta como candidato para un nuevo periodo de cuatro años. En estos días de campaña en busca del voto, el clima electorero dentro de la UAP ha sido de fiesta y de total participación y tranquilidad. La comunidad universitaria está lista para ejercer su voto el próximo lunes y los resultados se conocerán el 13 de septiembre. Sin duda el rector Alfonso Esparza será elegido y ganador para el puesto de rector por cuatro años más. Su vida y carrera universitaria, su trabajo en diferentes puestos y el trabajo como rector así lo avalan. No me cabe duda que tendremos a Alfonso Esparza cuatro años más como rector de la UAP. Suerte para todos los participantes y enhorabuena para la UAP.